El que no vende humo es Horacio Esquivel porque tiene a su equipo de líder del campeonato nacional 20 puntos en el torneo. Ayer golearon a Belén, no tuvieron piedad del equipo Belémita, fue Pérez Celedón, no tuvieron piedad de Pérez Celedón, de nadie tienen piedad. 60 puntos, 60% de rendimiento en la actual líder de fútbol de Costa Rica, 11 juegos, 20 puntos. Pero ¿cuál es el secreto, don Horacio, de ese cierre de la primera vuelta en primer lugar? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad que ustedes me dan y contentos por lo que están haciendo los muchachos. Creo que por lo menos hasta el momento las cosas están saliendo bien y espero que Dios nos siga dando sabiduría, tanto al cuerpo técnico como al Sol, la planilla de jugadores, para que podamos ahí clasificar, que es nuestro objetivo clasificar. ¿Cuál es la clave, don Horacio, de este primer lugar hasta el momento? Si usted tuviera que decir, en número cuatro situaciones o cuatro, no sé, situaciones, hechos, o tres, no sé, que lo tienen a usted en el primer lugar del campeonato. Bueno, voy por orden. La número uno, que tenemos el aficionado más grande del planeta, Dios. Ese es el que está con nosotros, el que el equipo, todo partido a partido, le pedimos que nos dé la dirección, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Dos, la unión de grupo en el camerino, un camerino muy sano, nos vemos como una familia. Tres, que yo no soy el entrenador, soy el papá, el consejero, el amigo, el que, perdón, el que siempre está atento a corregir en privado y a elogiar en público a cada uno de ellos. Y cuarto, yo diría que hay una obediencia plena táctica. Lo que le pedimos a los muchachos, ellos siempre intentan hacerlo, no se salen de eso. Y yo creo que esa disciplina táctica, tanto el que sale como el que entra, pues hay una bonita competencia entre ellos para hacer las cosas mejor en beneficio del equipo, no individual, porque recordemos, y les he dicho siempre, el fútbol es un deporte de conjunto y como tal, todos dependemos de todos. Y un quinto, podría agregar yo, Horacio, me parece el hecho de ser de la zona, que conoce, no tiene excusas y obviamente eso creo que le facilita, si un jugador le dice realmente qué está pasando, usted lo entiende por ser de la zona. Correcto, yo diría que eso es importante, ser de acá, que el equipo, el 90% es de Limón, solo hay dos que no son de Limón y son hermanos, entonces eso también nos ayuda, que son los hermanos Marín, el resto es de acá de la zona, más los dos hermanos Marín, que hace que el equipo esté muy bien amalgamado y que cualquier cosa negativa que pueda llegar la sacamos rapidito, aquí no hay tiempo para decir si la cancha está dura, si está suave, si llovió, si hace frío, no, 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 hay que jugar y buscar la manera de cómo ganar los partidos y yo creo que eso es lo que nos está ayudando para que los muchachos estén ganando los partidos. Yo siempre les he dicho, cuando los partidos se ganan, lo ganan ustedes, cuando se pierden, lo pierdo yo, y como ellos les gusta ganar, entonces esa es una parte que ellos lo están haciendo muy bien. Don Horacio, de los cuatro puntos que nos da OCEP, tres no tienen o tienen poco que ver con la parte deportiva, porque uno dice Dios, unión de grupo, técnico amigo, hasta el cuarto menciona algo deportivo que es la obediencia táctica. Significa que el éxito, si lo calificáramos o si lo distribuyéramos, radica un 75% en lo extradeportivo y el 25% en lo deportivo. Es decir, ¿pesa tanto lo que no es deportivo a la hora de tener éxito en un equipo? Es que lo que pasa, y yo, bueno, uno siempre mira y escucha para aprender y no hacer lo mismo siempre y cuando le perjudique. Yo trato o busco a los sumos no estarme quejando de nada delante de ellos, porque el quejarse transmita negativismo y entonces, si yo digo, por decir algo, muchachos, no hay que traer, qué tirada, entonces, ¿qué provoco yo, si yo soy el líder? Que también ellos se quejan, se quejen, perdón, y se metan en esa misma línea y nos olvidamos de la realidad que es jugar. Hablamos de Dios porque para nadie es un secreto, no es que somos religiosos ni mucho menos, pero dependemos de lo que Dios nos dé, las fuerzas y todo eso dependen de Él. Hablamos de la unión de grupo, de que nos vemos como familia, porque si nos vemos bien como familia, nos vamos a apoyar. Entonces, todo es un complemento para que ese 25% que usted dice que es fútbol, al final, todo es vinculante, todo es vinculante, y me parece que yo no permito absolutamente nada, ni me permito a ningún jugador quejarse absolutamente de nada. A veces hasta me estrandilito, porque cuando hay algún jugador que lo golpean y yo le grito, póngase de pie, no hay dolor, el dolor es psicológico, pero si lo vemos a la luz de la realidad, no, no, si existe el dolor y si nos duelen las cosas, pero si les digo, el dolor es psicológico, que le duela después del partido. Y volvemos a la realidad, yo creo que son cositas, el ser humano vive bajo emociones, y yo ataco mucho ese estado emocional, que sea positivo en todo, y lógicamente que eso ayuda para que las cosas salgan bien y los muchachos hagan las cosas de la mejor manera. Don Horacio, buenos días, le quiero preguntar sobre una situación que usted ya vivió, dirigiendo Limón, que es cuando se firman buenos torneos, en el caso de Limón, el Santos, equipos que no son los tradicionales, ya empiezan a llegar ofertas, los equipos empiezan a llamar a las figuras que usted tiene en su plantel, ¿le preocupa que llegue a pasar esto de nuevo? Vea, yo no le voy a decir que no me preocupa, lo que pasa es que no lo tomo como una acción negativa. Bueno, yo decía a unos colegas suyos en la mañana que ya tengo cuatro muchachos para el torneo siguiente, si la directiva tiene a bien que uno siga acá, entonces yo me estoy preparando porque uno dislumbra, bueno, se puede ir este, se puede ir este y se puede ir este. Entonces ya tengo cuatro muchachos que están ahí entrenando con la primera división y algunos que uno está mirando para que si pasa el tren yo tenga el chofer y el maquinista y el que cobra, ya, entonces yo creo que me preparo antes de, porque es normal que aquí en Limón cada temporada se vayan cuatro, cinco, seis, siete, diez, la primera vez que se fueron diez, que yo me tuve mucha paciencia y los directivos tuvieron mucha paciencia y volvemos a rearmar el equipo. Casi que todas las puertas tenemos, todos los torneos tenemos que estar rearmando. La ventaja es que yo me preparo antes de, conozco toda la zona, como dijo Harry, conozco toda la zona y entonces busco el jugador ideal para el que se pueda ir. ¿Y si le llega una oferta a Horacio Esquivel? Bueno, habría que esperar a ver qué pasa. Igual como los muchachos que ellos quieren surgir, uno también desea surgir. Yo estoy muy contento con Limón, aparte de ser su entrenador, es mi equipo. Yo soy de Limón, Cédula 7, como Raizambín, Pati, Raikier, todas esas cosas. Entonces, yo estoy muy contento acá, pero uno no sabe las vueltas de la vida que puede suceder. Quiero que este equipo sea campeón, si Dios me lo permite y nos brinda la sabiduría. Quiero que se entienda con toda la humildad del caso. El hecho que nosotros estemos en primer lugar, no vamos a tirar las campanas al aire ni decir que somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Y yo veo la tabla general del campeonato y yo lo dije por ahí en una entrevista que yo quería que se hablara del equipo Limón como un equipo grande, pero me malinterpretaron. No porque hemos ganado nada, sino porque, vea, ya en la tabla general, yo no sé si yo creo que estamos de quinto o cuarto y ya eso pues da bastante de qué hablar y eso me llena de satisfacción. Así como hablamos del Pati, que es algo que se hace modestamente con... Harry sabe cómo se hace el Pati, con carnita molida y pancito ahí añejo y le ponemos el sabor del chile panameño. Es algo modesto, pero todo el mundo en el país habla del Pati. Bueno, de esa misma manera que yo quiero que hablen del equipo Limón. No por lo que hemos ganado, sino por un equipo modesto que está haciendo las cosas bien. Y Pati, ni añado nada de frito, ¿ah? Esto no es mentira. Exactamente. Don Horacio, ¿tiene con qué Limón ser campeón nacional? Bueno, yo lo creo. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Yo le he dicho a los muchachos que si queremos ser campeones hay que ganar afuera, ganar a Heredia. Con toda la humildad del caso, ganamos a Heredia 1 a 0. Hay otro equipo por ahí que tenemos que ir a ganar afuera. Entonces, ganar en casa, ser fuertes en casa. Y para ser campeón hay que ganar muchas cosas. Y sobre eso estamos. Yo no le podría decir que tenemos con qué para ser campeones, pero lo estamos intentando. Estamos intentando con lo que tenemos buscar cómo ser campeones. Y repito, porque siempre nos malinterpretan. No es que yo estoy tirando las campanas al aire. Vamos con toda la humildad. Vamos a intentar. Y si no, ¿para qué está uno en el campeonato? Para intentar ser campeón. Estamos compitiendo y vamos a seguir compitiendo buscando la fórmula para que nosotros ganemos en casa y ganemos afuera. Esa victoria que usted hablaba es en Almorera Soto, supongo, ¿no? ¿Qué come, mi amigo Harry? Sí, pues ya estamos analizando. O hepatín. Correcto. Yo estaba analizando a la abuela desde hace dos partidos atrás cómo juegan a la abuela. Y aunque no sea el partido siguiente, ahí veo las cosas positivas que tienen en cada partido en casa. y las cosas, las debilidades que puedan tener también ahí en casa. Entonces, de algunos partidos atrás yo vengo analizando a la abuela y lógicamente que al equipo siguiente. Pero los equipos grandes tienen cosas grandes y entonces uno tiene que buscar por dónde puede uno afectar para poderles ganar. Don Horacio, el equipo limonense tiene la característica de que se arma en medio de una situación económica que no era tan buena, ¿verdad? en algún momento. Y le pregunto a esto de armar un equipo porque yo quisiera que usted me cuente cómo fue que tuvo que armar usted este plantel. Algunos tienen billetera para comprar jugadores. ¿Qué tuvo que hacer? Horacio Esquivel para armar el actual plantel y dejarse hombres como Eric Scott que son fundamentales en este momento los hermanos Marín y demás. Pero ¿qué contaba? Cuando le dice a la Junta Directiva Horacio, usted tiene tanto y estos con los que tiene que armar su equipo le dieron bastante plata me imagino porque tiene un muy buen equipo o no fue así. No, 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 no. ¿Qué va plata? Aquí, aquí, este, bueno, ¿qué le puedo decir? Tenemos plata para ir a soba el patí tal vez y comprarnos un patí en la tarde y tomarnos un cafecito. Pero plata los muchachos, este, no, 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 aquí no hay jugadores caros ni mucho menos. Este, en buena hora los que le dicen tome, aquí hay tanto de presupuesto y traiga al jugador que quiera. Yo sí he creído en lo que tengo, yo, yo lo decía ayer también, yo no soy médico, pero, pero tampoco soy enajenado mental, por no decir loco, pero hice pensar, yo veo, digo, bueno, el cuerpo humano lo sostiene la columna vertebral, bueno, vamos a buscar jugadores de experiencia en la columna vertebral y, y que, y que se adapten al presupuesto nuestro. Entonces, pensamos, bueno, Dexter me ayudó el primer torneo que había ido, toda la cosa con Dexter, tiene mi confianza, lo conozco desde que estaba por acá en Cahuita, lo había trajido a Limón una vez, después se fue por Sagrada, por esos lados volví a venir, lo conozco muy bien. Entonces, bueno, Dexter me ayuda, a Eric Marín lo quería traer desde el momento que vino el hermano, no se pudo, vino ahora, bueno, otra parte de la columna vertebral, Carrín McLean, la siguiente parte, Alexander Espinosa, Miguel Marín, y Eric Scott. Esa línea, si yo dije, si esto me responden, yo creo que le ponemos muchachos jóvenes a la par de ellos para que hagan el trabajo de ida y vuelta, el de daste, y que estos que son los de más experiencia, pues, comiencen a tocar el balón. El fútbol no es tanto de correr, sino de pensar y de que el grupo, de que los jugadores se agrupen y estén siempre cerca para tocar. Y yo creo que es un equipo barato, barato, en el buen sentido de la palabra, hablo de dinero. Que ya más barato, que ya unos 5 millones de colones mensuales o más, 10 millones de colones mensuales. Habla toda la planilla. Sí, toda la planilla en general, 10 millones. Yo creo que por ahí anda lo que puede ganar algún jugador de esa prisa o la liga es toda la planilla de limón. ¿De verdad? ¿Tan así, don Horacio? Claro, claro que sí, claro que sí. Pero eso se está hablando de jugadores que quizás no ganen ni mil dólares al mes, 500 mil colones. Aquí nosotros, aquí hay jugadores con salario mínimo, pero con una mente al máximo, y eso es lo más importante. Pero lo poco que se gana, se lo ganan bien. Y nosotros nos adaptamos al medio, y no pregunte cuánto gano yo porque yo, yo, bueno, pero en realidad la planilla anda por ahí, por ahí anda. Yo creo que lo más importante es lo que están haciendo y es una planilla barata y por eso es que a veces muchachos que tal vez no han terminado de que yo los termine de pulir, los tientan con un poquito más de dinero y se van. y uno los entiende, pero a veces se van antes de terminar de consolidar. Tal vez se consolidan en el equipo, pero no están consolidados para ir a un equipo de mayor albergadura. Este tema es importante porque no sé cómo están en cuanto a pagos de salario y demás, si han tenido algún tipo de problema en ese punto. don Horacio. Vieras que don Carlos ha hecho su mayor esfuerzo y parte de los directivos y en caso también de los los gerentes deportivos, gerente general como Reinaldo y y Kurt Bernard, que ellos hacen su mayor esfuerzo y estamos trabajando todos juntos y y y cada 15 pues ahí nos arriman el dinero o se pasan algunos días, una semana y ya nosotros estamos acostumbrados y a veces esperamos 3, 4 meses a esperar una semana 5 días, 6 días más bien es una alegría para que nos den el dinero. Entonces yo creo que eso también hay que es digno de reconocérselo al señor don Carlos que que él hace su mayor esfuerzo para que para que el equipo esté contento con con los salarios que aquí tenemos. Horacio, usted es el técnico líder podríamos decir que el técnico líder del campeonato nacional es el que menos gana como entrenador en primera edición que supera ser los 2 mil dólares 4 mil dólares no, 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 no no, no, no no llego todavía a eso no llego todavía a eso sí no llego todavía a eso pero pero yo estoy contento entonces el que menos gana entonces gracias si no llega 4 mil dólares podría ser porque yo no sé cuánto ganan los demás podría ser yo sí le puedo decir que la otra parte 2 mil o 4 mil dólares de otra parte que no se me da dinero que tal vez podría ganar lo complemento con el con el ser limonense y que las cosas que hago la hago con mucho amor el día de mañana si uno fuese a otro equipo igual voy a trabajar honestamente con mucho amor con la salvedad de que aquí en Limón este yo amo a este equipo lo quiero mucho es el equipo de mi provincia el primer equipo que vi cuando ya me desarrollé en fútbol entonces yo lo amo eso no quiere decir que el día de mañana pues uno vaya a otro lugar o si Dios así lo tiene previsto y voy a hacer las cosas con el mismo amor pero no con ese amor tan tan profundo como uno lo hace y entonces esa es otra parte que tal vez uno no no es renumerado económicamente la compensa con el amor que uno le tiene al equipo Horacio Escribiel no gana un millón de colones mensuales dos mil dólares no 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 sé no 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 por ahí por ahí no creo no 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 sé cuánto ahorita no no hablemos de dinero hablemos de de lo que están jugando los muchachos no no pero oiga amor con hambre no funciona en ninguna parte del mundo no eso sí eso sí amor con hambre amor con hambre no funciona sí sí pero lo que sí es claro es que don Horacio el resultado que le está dando usted a los limonenses usted lo bien lo está diciendo no es una cuestión de plata no es una cuestión de que aquí la gente va a decir mira claro Horacio está ahí porque tiene un excelente salario y demás va más allá de eso va a un amor a un equipo que usted toda la vida ha trabajado ahí en liga menores y demás que conoce la gente limón como la palma de su mano entonces en este caso no es para criticar si recibe un alto o no salario es demostrar que todavía hay gente que se dedica a esto por una cuestión de amor más que por una cuestión económica ¿no? pues sí como le digo la otra parte que uno no recibe económica la complementa con el amor al equipo y no solo yo los demás del cuerpo técnico los mismos jugadores los mismos jugadores aquí hay jugadores que tienen un salario que deberían de ganar más pero ese debería no se puede porque somos un equipo modesto porque no tenemos el duro económico porque don Carlos Pascal siempre busca lo mejor para los muchachos pero ahorita no hay ellos hacen su mayor esfuerzo perdón y nosotros lo entendemos nosotros lo entendemos y las cosas salen porque también los muchachos son muy obedientes porque hay disciplina táctica porque yo me acuesto tarde viendo partidos analizando partidos en Europa y viendo qué se hace qué no se hace hacer como le digo complementar un modelo de juego de un equipo con otro modelo de juego de otro equipo y buscar cómo unirlos y qué resultado le puede salir a uno todo eso porque yo sí le digo soy muy apasionado del fútbol y y esto me encanta y tras noche viendo viendo fútbol metiéndome analizando viendo hasta los números que usa cada jugador en los diferentes equipos todo eso pues le da a uno también un poco de conocimiento sobre los rivales Horacio agradecerle y por supuesto el reconocimiento al primer lugar del equipo limonense que ha sido a punta de trabajo y agradecerle aquí en 120 minutos su participación no muchas gracias a ustedes siempre que lo tengan a bien y yo esté desocupado yo con mucho gusto no hay que ser malagradecido yo me debo también a ustedes a que me llamen y me estén preguntando las cositas que se dan por acá y yo con mucho gusto se les estaré brindando el técnico líder de fútbol de Costa Rica Horacio Esquivel y 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 ¡Gracias!